mi papá una vez en una feria una culebra en las ferias de Quinas mi papá, eso vendían culebras hace por ahí 15 años o de 12 al fin le decían lo vendían culebras en las ferias de Quinas que impresión, cierto en Medellín, en la plaza minorista uno iba y todavía lo han quitado porque avea la mona ¿y ustedes que los producen al pasto? si que no alcanzo a ver entonces bonito ¿bonita las ardillas o no? que espectáculo ¿no?